Para escuchar el audio de una cámara a través de nuestro DVR, primeramente vamos a realizar las conexiones necesarias tanto en el micrófono como en el DVR. En nuestro micrófono conectamos el cable positivo de la fuente de poder a la terminal de 12V de nuestro micrófono. Y el negativo lo conectamos en la terminal negativa. El positivo del cable RCA lo conectamos en la terminal out de nuestro micrófono. El negativo lo conectamos en la terminal negativa. Finalmente conectamos el cable RCA al equipo en el plug audio in del DVR. Después de conectar el micrófono lo siguiente es habilitar el audio. Para ello vamos a inicio, ajustes. En el apartado record hacemos clic en el parámetro de codificación. En la columna audio seleccionamos encendido y aplicamos cambios. Con este cambio al revisar las grabaciones podremos escuchar el audio de nuestro micrófono. Para activar el audio en vivo contamos con dos opciones. Mediante el clic izquierdo y en el menú que nos muestra hacemos clic en habilitar audio. La otra forma es con el clic derecho en la ventana que nos muestra activamos o desactivamos el audio. No olvides darle like y suscribirte.